¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos otra vez al canal de Papadri. Aquí estamos otra vez en otro vídeo. Es el tercer vídeo que hacemos sobre fichajes y rumores de este periodo vacacional previo a la temporada 2016-2017. Unos vídeos que están teniendo una grandísima acogida por vuestra parte. Entonces, lo que vosotros queréis, yo intentaré en la medida del posible dároslo. Entonces, por eso me he puesto a grabar otro vídeo, buscar más rumores, más fichajes y ofreceros toda la información posible para que estéis siempre, siempre al día en lo que más os interesa en estos fichajes veraniegos, en este salseo futbolero que tanto nos gusta. Así que nada, me dejo de rollos, vamos al lío, ¡empezamos! Y qué mejor manera de comenzar que con una noticia que muchos de vosotros ya estaréis al tanto, ya estaréis informados de lo que ha sucedido. Y es que Morata, el delantero centro titular de esta selección española que está disputando la Eurocopa, ha sido recomprado por su club de origen. El Real Madrid ha comunicado a la Juve que recompra Morata, se lo lleva de vuelta para casa. 30 millones de euros, nada más y nada menos que ha pagado el Real Madrid por un jugador que tenía en su propio equipo, en su base, un jugador criado en la cantera blanca, que ha tenido que emigrar para buscarse las habichuelas, crecer como futbolista y al final el club madrileño ha tenido que aflojar la pasta, aflojar la gallina. Así que eso, 30 millones de euros le ha costado al Madrid, recuperar a Morata que formará parte del club merengue, si nada se tuerce, si es que no lo vuelve a vender otra vez el Madrid, que hay rumores de que hay una oferta, ojo, del Chelsea por 60 millones, ganaría 30 milloncitos a la Real Madrid, así que ojo, estaremos saltando, pero en principio Zidane cuenta con Morata y formará parte de Real Madrid la próxima temporada. Álvaro Morata. Ya confirmado, ya oficial, se trata del central del Sporting de Gijón, Luis Hernández, el central que ha fichado nada más y nada menos que por el Leicester, el campeón de la Premier League, va a jugar Champions el exjugador del Sporting de Gijón, que para desgracia del club de Molinón no va a dejar un duro en las arcas del club, porque se va completamente libre a Inglaterra, al Leicester, y firma por cuatro años con el conjunto de Jamie Vardy, Riyad Márez, etc. Así que, mucha suerte, que disfrutes de tu aventura inglesa en Leicester. Y pasamos de un fichaje confirmado a una baja ya confirmada en nuestra liga. Se trata del portero del Deportivo, Fabricio Agosto, el canario, que fue pieza clave para aquella salvación agónica del Deportivo en el Camp Nou, hace dos temporadas, unas paradas impresionantes, y aparte, bueno, de una trayectoria muy buena que ha tenido. Se marcha, se marcha al Deportivo, se marcha libre, no ha llegado a acuerdo para renovar con el club Coruñés, y se va a Turquía, a la Liga Turca, concretamente al Besiktas, donde va a cobrar bastante más de lo que le ha ofrecido el Deportivo de Coruña en su oferta de renovación. Así que, nada, despedirse de Fabricio y a ver si en un futuro vuelve a nuestra liga. Seguimos con más bajas, en este caso hablamos de Granada, hablamos de Isaac Saxés, el delantero nigeriano que se marcha a la Liga Española, esto ya es un caso un poco más especial, como algunos ya sabréis, hay un entramado de clubes que tienen una especie de unión a través de una familia que posee los derechos de los tres equipos, hablamos del Udinés italiano, del World for Inglés, y del Granada, aquí en España, entonces siempre hay una serie de trasvases de jugadores entre esos tres equipos, y en este caso concreto le ha tocado al nigeriano, le ha tocado a Saxés, que abandona Granada, pero pasa al Watford de la Liga Inglesa, sigue perteneciendo a esa especie de entramado de sociedad, como lo queráis llamar, pero cambia de Liga y cambia de equipo, oficialmente firma por cinco temporadas con el Watford, pero estará por ver, a ver cómo termina la aventura de Saxés en el fútbol inglés, si acaba volviendo al fútbol español, o si se marcha el Udinese, o si cambia de equipo otra vez, así que algo bastante especial dentro del fútbol europeo. Se empiezan a cerrar fichajes, ya lo habíamos comentado anteriormente, y ahora continuamos con otro, esta vez fuera de nuestras fronteras, se trata de Estefane Xarawi, el exjugador del Milan, que estuvo cedido en la Roma la temporada pasada, que también tuvo un breve paso por el Monaco en Francia, finalmente ha cerrado su fichaje por la Roma, por el conjunto romano, que después de la cesión ha querido pagar el traspaso por este jugador, para quedárselo en propiedad, en 13 millones, está cifrado el traspaso, y el jugador, el Xarawi, que ahora mismo está en la Eurocopa con Italia, firmará por cuatro temporadas con la Roma. Están de enhorabuena en el Benito Villamarín, porque se ha confirmado la noticia de que Charlie Musonda, el extremo belga, cedido por el Chelsea la temporada pasada en el Betis, y que dio tan buen rendimiento en el conjunto de Heliópolis, volverá a vestir la camiseta verde y blanca la próxima temporada. Se ha renovado su cesión, volverá a vestir la camiseta del Betis durante toda la temporada, Charlie Musonda, para dar muestras de esa increíble calidad, de esa clase que ha demostrado en tan poco tiempo. Un jugador jovencísimo, que espera el Chelsea, que dé la sorpresa y que dé un gran rendimiento también en el Betis, en la primera división de aquí de España. Ahora os traemos un rumor que está pegando bastante fuerte sobre un viejo conocido de nuestra liga. Se trata de Ezequiel Garay, el central exjugador de Racing Santander y Real Madrid, que actualmente, como sabéis, milita en el Zenit de San Petersburgo, ya ha comentado que está deseando volver, más que volver a la Liga Española, volver al fútbol de primer nivel europeo, de abandonar Rusia. Y ahora mismo se están pegando por él dos equipos punteros, el Inter de Milán y el Manchester United. Están ofreciendo ahí a diestro y siniestro para poder llevarse al central argentino y parece que el que lleva las de ganar ha sido el Manchester United, perdón, el conjunto de Mourinho, que está dispuesto a pagar 15 millones de euros por el central. Así que también estaremos atentos a este rumor porque tiene mucha pinta de que se puede producir en breve. Y mucho ojo que este rumor viene relacionado con la primera noticia que os damos en este vídeo, el fichaje de Álvaro Morata por el Real Madrid, la vuelta de Morata al Club Blanco. Porque este movimiento puede acarrear bastantes consecuencias en el fútbol europeo porque, lógicamente, ahora la Juventus va a ingresar un dinero y tiene que tapar, tiene que paliar esa baja de Morata en la punta de ataque. Y ya empiezan a surgir nombres. El más importante, el que se está postulando como el preferido para la Juve, se trata del chileno Alexis Sánchez, que va a ser el objetivo número uno para la Vecchia Signora para negociar con Arsene Berger y llevárselo al Calcio, a la Liga Italiana. Ojo que hay dinerito fresco, ojo que a Alexis no le parecería mal volver a la Liga Italiana. Recordar que ya militó en el Udinese muchas temporadas. Así que estaremos atentos porque en caso de que se produzca este movimiento, el Arsenal también tendría que buscar reemplazo para Alexis. Así que, ojo, ojo, que aquí se empieza a agitar un poquito el tema. Pues no solo la llegada de Musonda es la que se ha confirmado en el Real Betis, sino que hay otro jugador más. Hablamos de William José, el delantero que militó la temporada pasada en la Unión Deportiva Las Palmas, se ha confirmado que llega al Betis cedido, ojo, cedido por dos temporadas. Dos temporadas que militará el delantero brasileño en conjunto del Benito Millamarín. Esta operación también tiene un poco de por así decirlo de intríngulis porque los derechos de William José pertenecen a un grupo inversor que utiliza a un equipo uruguayo que se llama Deportivo Maldonado para poder sacar rentabilidad de estos derechos que posee. Por los cuales el Betis ha pagado dos millones de euros para esta cesión. Ojo, dos millones de euros para tener al jugador cedido dos temporadas. ¿Qué pasa? Una vez que termine la cesión, el Betis tendrá una opción de recompra bastante asequible. Así que podemos vaticinar que parece una operación rentable a largo plazo la que va a realizar el Betis porque William José ha demostrado tener unas grandes cualidades en esta primera división la temporada pasada en Las Palmas. Ojo con el español, mucho ojito con el español porque con la llegada del inversor chino Chen Yangsheng creo que se produce así si no me corregís está invirtiendo mucho dinero va a hacer un equipo muy interesante con el objetivo de meterse en plazas europeas. Ha fichado ya a Kike Sánchez Flores como entrenador de ese equipo y ya ha confirmado su primer fichaje importante. Se trata de Roberto Jiménez el ex portero de Atlético de Madrid Zaragoza y actualmente o hasta ahora en el Olimpiakos griego ya se confirma como nuevo portero del español competirá con Pau en la meta del club erico 3 millones de euros va a pagar el español al conjunto griego por el fichaje del portero que firmará 3 temporadas por el español de Barcelona así que bienvenido Roberto otra vez a nuestra liga un guardameta de muchísima calidad que seguro que dará mucho que hablar esta próxima temporada y lo mejor queda para el final porque ojo mucho ojo a este bombazo que acaba de salir parece ser que James Rodríguez se quiere marchar del Real Madrid está cansado está harto no ha jugado lo que ha querido esta temporada está forzando la situación y ya ha hablado con Jorge Méndez para abandonar el club blanco ¿qué pasa? que José Mourinho ojo a vizor ha metido baza está hablando con Jorge Méndez y está intentando traer al colombiano al Manchester United ojo que se avecina un fichaje muy importante muy 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 interesante y que puede mover mucho el mercado así que estaremos atentos cuando aparezcan más noticias acerca de este tema de James Rodríguez bueno chicos esto ha sido todo por hoy en esta en esta recopilación de fichajes y rumores para la próxima temporada 2016-2017 si os ha gustado el vídeo ya sabéis reventar el botón de likes que cuantos más tengamos cuantas más os suscribáis más va a crecer el canal mejores vídeos vamos a hacer y más información de primera mano os vamos a traer para todos vosotros así que reventar ya sabéis reventar el botón de likes suscribiros al canal que nos ayuda muchísimo nos vemos en el siguiente vídeo permaneced atentos a próximas aberturas próximas noticias y próximas camisetas que vamos a subir en breves así que ya sabéis nos vemos en el siguiente hasta luego y y y y y y